Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángel. Hoy os traigo un tutorial con 4 ideas para reciclar latas. Para este trabajo puedes utilizar latas de cualquier tamaño. ¿Quieres ver la primera idea? Pues empezamos. Lo primero que voy a hacer es pintar la lata con gesso. El gesso, como ya sabéis, es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre el metal, bueno, sobre el metal, plástico, cristal o sobre cualquier superficie. En otros países se le llama también primer. La tapa de la lata también la voy a pintar con el gesso. Ya se ha secado el gesso. Ahora voy a pegar estas tiras de plástico en la parte de arriba y de abajo de la lata con cola blanca. Estas tiras de plástico son unas gamuzas de plástico que venden en rollos para escurrir los platos y las he comprado en un bazar chino. Valen un euro o dos euros, muy baratas. Pero si no encuentras este tipo de material puedes pegar una cinta de encaje o también un trocito de arpillera. Ya se ha secado la cola blanca y ha quedado pegada la cinta. Y ahora voy a pintar esa zona con pintura a la tiza en color vintage. Ya sabéis que este color lo utilizo mucho y es un azul tirando a gris. Si queréis también podéis utilizar pintura acrílica. Yo utilizo esta pintura a la tiza porque es muy cubriente. Aseguraros bien que queden pintados todos los rincones y no queden ninguna parte sin pintar. Y si es necesario aplicaremos dos capas de pintura. La parte central no la voy a pintar por ahora, la voy a dejar en blanco como fondo para el decoupage. Para el decoupage voy a utilizar este papel de arroz. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo del vídeo donde pone mostrar más. Os dejaré el enlace a cada producto y también un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Con un pincel y un poco de agua voy a recortar la forma circular del papel de arroz para que se adapte a la forma que tiene la tapa del bote. De esta forma voy rompiendo el papel para que el corte sea irregular y no quede un corte brusco. Ya tengo el papel recortado más o menos a lo que da la tapadera y ahora vamos a pegarlo con pegamento para decoupage. Aplico el pegamento sobre la superficie de la tapa y lo extiendo muy bien para pegar encima el papel de arroz. Después voy poniendo el pegamento por encima para ir acomodando el papel y sacar las posibles burbujas de aire que puedan haber quedado debajo. Y una vez veamos que está el papel completamente pegado lo vamos a dejar secar. Ya tengo preparado el papel de arroz recortado y voy a usar el mismo pegamento para pegarlo en la lata. Aplico el pegamento en la zona de la lata donde voy a poner el papel de arroz. Lo extiendo muy bien con un pincel ancho y plano. Eso es muy importante para el decoupage, el pincel. Coloco el papel pero no lo dejo de caer completamente, sino que lo voy colocando poco a poco. Lo voy estirando con el pincel y así, de esta forma, evito que se formen bolsas de aire debajo del papel, burbujas de aire debajo del papel. Voy a ir pegando cada uno de los cuadrados de papel de arroz uno al lado del otro. Ya se ha secado el decoupage de la tapa y ahora con la misma pintura que pintamos la lata, el color vintage y una pequeña esponja vamos a pintar la tapa. Ya se ha secado el decoupage y ahora voy a pintar estas zonas blancas que han quedado entre los papeles que he pegado de decoupage. Con pintura acrílica en color plata vamos a hacer la técnica del pincel seco para dar un relieve de plata. Mojamos el pincel en la pintura plateada, lo descargamos lo máximo posible y vamos a ir pasándolo por todas las zonas donde no hay decoupage. En la tapa vamos a hacer lo mismo, muy poquita pintura y la vamos esparciendo bastante para que quede solamente un pequeño reflejo plateado. Con pintura metalizada en color negro perlado vamos a hacer un efecto de plata antigua. Este efecto es opcional, si no tienes este tipo de pintura simplemente con la pintura metalizada en color plata ya te queda bonito. Pero quiero hacerle un efecto de plata antigua, plata vieja y con este negro perlado queda perfecto. Vamos a hacer lo mismo, la técnica del pincel seco, muy poquita pintura es muy extendida y va dando esas sombras negras que tiene la plata antigua. Para terminar aplicaremos una capa de barniz satinado sobre toda la pieza para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que esta primera idea para decorar una lata te haya gustado. Al final del vídeo en comentarios me gustaría que me dejaras que idea te ha gustado más de las cuatro. ¿Te apetece ver la segunda idea? Pues vamos con ella. Esta es la lata que vamos a reciclar, da igual la que tengas por casa y si tiene tapadera o no, ya que la tapadera la vamos a hacer nosotros. Lo primero que voy a hacer es pintarla con pintura chalky finish de American Deco Art en color carbón. Esta pintura es pintura a la tiza y no necesita ninguna imprimación previa. Vamos a pintarla con este color negro para taparle todas las letras y así poder darle una base al craquelado. Mientras seca la lata voy a marcar la tapa en dos trocitos de cartón. Si no tenéis la tapa podéis marcar lo que es en la boca de la lata, pero para ello tendréis que esperar que se seque. Vamos a marcar dos círculos con el contorno de lo que es la boca de la lata. En otros dos círculos de la misma medida de la tapa de la lata he marcado unos dos centímetros menos. Lo estoy marcando a ojo con un bolígrafo. Pero si tenéis un compás también lo podéis hacer. La cosa es hacer otros dos círculos unos dos centímetros o un centímetro y medio más pequeños que los dos círculos que habíamos hecho de la misma medida de la tapa. Estos son los círculos que van a quedar en la parte interior para hacer de tope y que la tapa que vamos a hacer no se mueva ni se salga de la parte superior de la lata. Una vez tengamos marcados los cuatro círculos, los dos grandes y los dos pequeños los vamos a recortar. Ya tengo recortados los cuatro círculos y ahora los voy a pegar uno con el otro con silicona caliente. Empiezo pegando los dos pequeños juntos. Después voy a pegar los dos grandes y después voy a unir los dos pequeños con los dos grandes. De esta forma voy a formar una tapadera. Esta será la tapa de la lata. Por eso te decía que no importa que nuestra lata no tenga tapa porque esta va a ser la que vamos a utilizar. Para el siguiente paso voy a utilizar la parte de atrás de servilletas. De las que siempre le quitamos que no utilizamos, pues yo he cogido algunas de ellas y las voy a recortar en cuadraditos. También si no tenéis podéis utilizar papel de cocina. Para pegar estos trocitos de papel a la tapadera vamos a utilizar el pegamento para decoupage paper de American Decor Art. Vamos a forrar toda la tapadera con estos trocitos de servilleta. Cubriremos el borde y de esta forma vamos a endurecer el cartón y vamos a tapar todos los surcos que hay en la parte del borde. Esto también lo puedes hacer con cola blanca con un poquito de agua, diluida con un poquito de agua. Ya se ha secado la pintura a la tiza y ahora para craquelar vamos a utilizar el Watered Wood de American Decor Art, que es un craquelador de un solo componente. Este craquelador es direccional, lo que quiere decir que hacia la dirección donde lo apliquemos es hacia donde va a craquelar. Yo voy a dar las pinceladas todas hacia abajo, así que los craquelados me van a salir todos hacia abajo. Una vez haya pintado la lata con el craquelador hay que dejarla secar durante 24 horas. Ya se ha secado por completo el craquelador y ahora vamos con el siguiente paso. Vamos a aplicar una capa de pintura acrílica de color blanco de titanio. Voy a intentar no pasar más de una vez por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador y aplicar las pinceladas bastante cargadas de pintura. De esta forma voy a pintar toda la lata y después la voy a dejar secar. También con la pintura acrílica de color blanco vamos a pintar la tapadera para quitarle este color marrón tan feo al cartón y poder aplicar otro color más bonito a la tapa. Con la pintura acrílica de American Decor Art en color rosado vamos a pintar la tapa. Con la misma pintura acrílica en color rosado y la técnica del pincel seco vamos a dar un toque sobre la pintura que ya estaba craquelada. La técnica del pincel seco consiste en mojar el pincel en la pintura y descargarlo lo máximo posible. De esta forma vamos a dejar solo una pequeña sombra de pintura sobre la pieza que estamos pintando. Para decorar la lata vamos a utilizar esta lámina de papel soft o papel japonés que compré en Dipinto de Blu. Voy a utilizar solo media lámina. Como veis se recorta muy fácilmente con un pincel y un poquito de agua. Humedecemos la superficie y se rompe por la parte que estamos humedeciendo, igual que cortamos las servilletas. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento Crystal Glitter de American Decor Art. Aplico el pegamento sobre el papel japonés o papel soft con un pincel ancho y plano. Desde el centro del dibujo hacia afuera, con pinceladas largas cubiertas de bastante pegamento. Como veis este papel es muy fácil de aplicar ya que no se arruga a diferencia de las servilletas. Incluso podemos levantarlo y volver a colocarlo sin miedo a que se rompa. De la misma forma vamos a hacer el decoupage sobre el cuerpo de la lata. Colocamos el papel y vamos a ir aplicando el pegamento por encima del papel. Algunos me preguntáis que diferencia hay entre los diferentes pegamentos para decoupage. Y este por ejemplo, el Crystal Glitter, la diferencia que hay con otros pegamentos es que tiene pequeñas partículas de glitter o brillantina, además del punto de liquidez que tiene. Este es muy líquido, lo que nos viene muy bien porque el pincel se desliza muy suavemente como estáis viendo. Para terminar vamos a aplicar una capa del barniz Light Satin de American Decor Art. Vamos a barnizar la tapa y después continuamos barnizando el cuerpo de la lata. Y aquí tenemos terminada la segunda idea para reciclar una lata. Déjame en comentarios cuál te está gustando más y si te gustan las cuatro ideas, déjame un corazón verde. Y ahora vamos a por la tercera idea de reciclaje. Como dije al principio del vídeo, yo utilizo unas latas grandes, pero puedes utilizar cualquier tipo de lata que tengas por casa. La técnica para hacer este trabajo da igual para el tipo de lata que lo hagas. Lo primero que voy a hacer es pintar la lata con gesso. Ya sabéis que el gesso es una imprimación que nos permite aplicar la pintura sobre la superficie de metal. También con esta misma imprimación vamos a pintar la tapa de la lata. Para el decoupage vamos a utilizar esta bonita servilleta de mariposas y con un pincel y un poquito de agua voy a recortar por separado las mariposas. Por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos solamente con la capa decorada. Para recortar la servilleta de un modo que no sea uniforme, que quede el corte así un poco irregular, lo hago con un pincel y un poquito de agua, mojando la superficie y rompiéndola por la parte que está húmeda. Ya se ha secado el gesso de la lata y también tengo la servilleta recortada. Ahora vamos a empezar con el decoupage. Para pegar la servilleta vamos a necesitar pegamento especial para decoupage. Colocamos la mariposa en su sitio y con un pincel ancho y plano vamos a ir distribuyendo el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera, con pinceladas largas y bastante cargadas de pegamento. De esta forma voy a ir decorando la lata, voy a pegar dos o tres mariposas, las que me entren. También con una mariposa voy a decorar la tapa de la lata. Empezamos pegando el centro del dibujo y en los laterales con cuidado porque si veis tiene unos resaltes la tapadera, así que vamos paseando el pincel lateralmente. Una vez pegadas las mariposas vamos a dejar secar el pegamento. Ya está seco el decoupage y ahora he buscado un color de pintura acrílica lo más parecido posible al del fondo de la servilleta. Y con este color voy a pintar el resto de la lata. Ya se ha secado la pintura pero ahora vamos a seguir decorando la lata con este esténcil y pintura a la tiza en color blanco. Sujetamos bien el esténcil, si queréis sujetarlo con una cinta de carrocero o cinta de pintor, yo lo voy a sujetar con la mano y con un pincel de estarcir vamos a ir dando pequeños toquecitos para repartir la pintura. Yo voy dando pequeños circulitos con muy poquita pintura para marcar el dibujo. Ya se ha secado el color blanco como veis y ahora con otro esténcil diferente de flores y el color magenta voy a hacer lo mismo, de la misma forma. Con el color magenta voy a ir marcando las flores de este esténcil. Si no tenéis este esténcil, por supuesto, utilizáis el que os guste. A mí este me gusta mucho porque tiene arriba ese adornito para la parte superior de la lata y además tiene unas flores preciosas. Ya se ha secado la pintura, fijaros qué preciosidad. Y ahora ya como toque final vamos a aplicar una capa de barniz brillante, barniz de alto brillo. Y una vez seco el barniz ya tenemos la tercera idea de reciclaje terminada. Déjame en comentarios cuál te gusta más y si te gustan las cuatro, déjame en corazón verde. Vamos a empezar con la cuarta idea para reciclar latas, la cuarta y la última. Como te decía anteriormente, da igual el tamaño de la lata que estés utilizando. Estas técnicas las podemos realizar con cualquier lata. Como imprimación para poder trabajar sobre la superficie de metal, vamos a aplicar una capa de gesso blanco. Con la propia tapadera de la lata, he marcado tres círculos de cartón y los he recortado. Si tu lata no trae tapadera, solo tienes que marcar la circunferencia sobre el cartón. Y después le das un par de centímetros más para que sea un pelín más grande la tapadera que la lata. Ahora voy a pegar los tres círculos de cartón, uno con el otro, para hacer un cartón más grueso. Con la medida de la circunferencia de la tapadera, he cortado dos trozos de cartón. Y los voy a pegar juntos para hacer un cartón más duro. Ya tengo los elementos de la tapadera que voy a fabricar. Como veis en la imagen, los voy a colocar de esta manera y los voy a pegar con cinta de carrocero o cinta de pintor. También voy a colocar cinta de carrocero por la parte interior. Ya tengo la tapa preparada y con pegamento para decoupage y trocitos de hojas de libro, voy a forrar la tapa entera por dentro y por fuera. Con porcelana fría voy a hacer algunos adornos para decorar la lata. Un truco para que no se pegue la porcelana al molde es echar un poquito de harina de arroz, pero si no tienes puedes utilizar harina normal o polvo de talco. Lo echas en el molde y lo espartes con un pincel. Después pones la porcelana fría por encima y ya no se te pega en el molde. Voy a hacer algunas de las figuras del molde para decorar la lata. Esta figura redonda la voy a cortar por la mitad. Como esta figura voy a hacer seis más y las voy a cortar por la mitad. También voy a hacer cinco de estas figuras más pequeñitas para decorar. Ya tengo hechas las figuras y ahora las voy a pegar a la tapa con cola blanca. Estas cinco más pequeñas las voy a pegar en la parte de arriba de la tapa. Las medias las voy a pegar en el lateral de la tapa. Si no tienes este molde puedes utilizar el molde que tengas. No tiene por qué ser el mismo que yo estoy utilizando. Y os debe quedar algo así. Ya se ha secado la porcelana fría. Fijaros que bonita. Y ahora la vamos a pintar con pintura a la tiza. Vamos a aplicar una capa de esta pintura azul vintage. Y con la misma pintura vamos a pintar el resto de la lata. Para resaltar los detalles de la porcelana fría voy a aplicar una pátina dorada. También en los bordes para hacer un efecto vintage voy a aplicar la pátina. Si no tenéis este producto podéis utilizar pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco. Os debe quedar algo así. Vamos a hacer lo mismo en las aplicaciones de porcelana fría de la parte de abajo de la lata. Pero solamente en la porcelana fría, no en la lata. Ya hemos terminado con el dorado y ahora para aclarar un poco el azul del cuerpo de la lata vamos a aplicar un poquito de pintura acrílica de color blanco. Lo vamos a hacer con la técnica del pincel seco. Ya que tenemos que proporcionar una base un poquito más clara para hacer el decoupage. Así que con muy poquita pintura vamos a ir dejando pequeños rastros de color blanco en el cuerpo de la lata. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Voy a ir recortando las ramitas con el pajarito con un pincel y un poquito de agua. Como siempre, además de recortar la servilleta, quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya tengo preparada la servilleta y para el decoupage vamos a utilizar pegamento mate. Vamos aplicando el pegamento con un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera con pinceladas largas. ¿Veis? Aplicando el pegamento desde el centro del dibujo, lanzando la pincelada larga hacia afuera. De esta forma vamos a ir haciendo el decoupage en la lata. Ya se ha secado el decoupage y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz de poliuretano. Para terminar voy a pegar este tapón de un bote de colonia que tenía para reciclar aquí arriba en la tapadera. Voy a utilizar un pegamento de estos de dos componentes que son muy fuertes y pega súper bien. Lo muevo con un palito y lo aplico sobre el tapón para que se quede bien bien pegado. De esta forma ya nunca se va a mover. Y aquí tenemos nuestra cuarta y última idea terminada. Espero que te haya gustado este vídeo y déjame en comentarios qué idea de las cuatro te ha gustado más. Y si las cuatro te gustan déjame un corazoncito verde. No olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.